Ante todo, que es muy importante, y yo creo que lo demás es fácil, luchar en la vida, para vivir, y es una lucha que todos llegamos, todos los seres humanos, yo quiero apoyarlo y siempre lo ha apoyado, y quiero que todos lo apoyemos, y es una ruta que debe seguir, debe comenzar. Bueno, yo como mamá, quiero felicitar a mi hijo, y me siento muy contenta de que él más seriamente emprenda la carrera de artista, y pueda con ello aportar un granito de arena para nuestro país, que sobre todo es cultural. Gracias a todos ustedes por estar presentes. Gracias. Bueno, y yo como una amiga sí quiero decir un puntillo, que no soy famosa, pero le quiero igual. Gracias. Es un placer verte. Gracias. Y de cómo te vemos, yo creo que es un cariño compartido acá, y es un placer afuera de verte bien, ¿no? Estar contigo. Buenas noches a todos, y lindo. Gracias. 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 Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Gracias a todos por venir. Esto no te puedo decir. Ahora vamos a quedar adictos a ti, mi Freddy. Esa es la idea. Da la bola, da la bola. Y aquí estamos y le marcamos al mejor precio en la ciudad. Bien, para tanto. Muy importante. Bueno, bonito y garantía. Corre robo. Ah, sí. De vez, ¿cómo te crees? Es como bueno lo que comentó la gente, que si Marco, ¿cómo fue? ¿Quieres tener? Este me lo ves. No, encontrar la rima porque yo no la encontraba. La grabada de la página. Sí, a uno se le pega. Ah, yo agradezco mucho que hayan venido y pues me siento... Ay, claro. Yo le agradezco mucho a Kiris, porque fue muy agradable estar aquí. Teresa es una muy agradable persona. Welcome to the... Teresa, en inglés, go ahead. Well, it's just a real privilege to be here with a fantastic talent. I see a lot of artwork in Miami, and it's just a real pleasure to see my friend have this moment. And I wish you all the luck in the world. Lindo, lindo. Yo te voy a aplaudir porque ese fue lo muy bonito. Muy lindo. Bueno, pueden romper pilas. El queso y las galletas no se esperan. Pero yo insisto, insisto. Que deberían de decir... Camarógrafo, señor. ¿No? De verdad, yo creo que... Cada uno es tirado. Ay, si tiene un compromiso. Sí, ¿verdad? ¡Ah! Con ese cariño y hacer cosas lindas, ¿no? No, deberían decir un poquito de lo que piensan y siempre. Estimularos. Acércateles con la cámara. Hazle la entrevista. ¡Muchas gracias! 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 ¿Qué pasó en el F? En el F en Augusta, trabajábamos. El primo que yo más quiero es Juliano Uribe. Vea. ¿Vean? Y su esposa. También buena gente. Esto lo voy a mandar para Colombia. Un saludo para Reinaldo Pesaire. Diga pues. Eh... Quiero saludar a Reinaldo y que venga por aquí. Está ordenado, creo que. Buah. Es la palabra en inglés. ¿Está en inglés? ¿Está en inglés? ¿Está en inglés? ¿Está en inglés? ¿Está en inglés de mal gusto? No, esto es un engancho publicitario. Se puso un cuento ahí del Divino Niño, dos páginas. Mal echado. Muy malo. Y el resto es una cantidad de vainas políticas. Podría haberlo hecho mejor. No, el resto. Oya. Pero oye, ¿cómo es posible que hay un alto muerto? Es un número positivo. Claro, es un buen. Ajá, jajaja. Está en inglés. Sientes como... de manera muy bien diseñado la vida, la fe de Colombia bueno, aquí estamos el maestro Tapia un buen amigo él es un buen amigo buena gente, a veces es un poco difícil pero lo paso aprobado yo también soy una persona difícil y bueno, a los que no vinieron pues, que los siento mucho que los extraño que los extrañé acá y a mi hermano que le estoy mandando a este cassette para que tenga la oportunidad de compartir con nosotros no habiendo estado acá porque el casello se lo va a mandar que bello si ay, a todos ellos que los quiero mucho siquiera sé yo como voy a entrar a esa cena ese casello se los voy a mandar a ellos hay gente que dice no, que va a su mentira que va un muchacho amigo mío el muchacho dice no, que hizo y eso, que problemas tuvo está más llevado a mí me da que los extrañé que los extrañé que los extrañé que los extrañé no, que los extrañé 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 que los extrañé